Oye, ¿qué les pasa? ¿Por qué me dejan tanto tiempo solo? Hace mucho que no venían, desde marzo. Ah, sí. Deberían estar aquí cada ocho días y luego ya dejan pasar meses, caray. Deberíamos. Lo que me encanta es que siempre está en mi silla. Sí, lista. Está reservada. Exactamente. Muchas gracias. Ahí está. ¿Qué más necesitas, mis niños? Qué placer estar contigo. Volver acá y poder estar tan alegres de presentar un nuevo trabajo de Panteón Rococó. Oye, que está rebuena la rola, eh, la de rojo. Que ya estábamos añorando desde hace mucho tiempo. Desde 2018 nos sacamos disco inédito. Entonces, pues la verdad, estamos de plácemes estrenando un sencillo que ha sido bien recibido, bastante bien recibido por la audiencia. Y muy contento, muy contento de estar aquí estrenándolo contigo, primeramente. No, y además me da mucho gusto que estén acá. Y dos, está muy buena la canción. ¿Sabes cómo lo sentí? Como el Panteón. O sea, es una rola que si se pone es energía a Darling, como siempre, pero con un toquecito, pues no sé, muy fresh, muy rico. Rico, rico. La verdad es que sí fue una apuesta importante la que hicimos. Está producido, este material está producido por Casey Porter, un gran, gran productor. Productor de muchísimos discos importantes, de Selena, de Fabulosos Cadillacs, de Carlos Santana, de Mariah Carey, en fin. Nos fuimos a Los Ángeles a grabar estos temas con él. Y la verdad es que el resultado fue, superó todas nuestras expectativas, ¿no? La intención también, tú sabes, después de tantos años de estar trabajando en la industria, es qué más le ofreces a tu público, con qué lo sorprendes, cómo te refrescas en el sonido, cómo buscas nuevas experiencias sonoras para poder ofrecerlas a la audiencia. Y creo que justamente rojo es una apuesta diferente, ¿no? Dentro del esquema que nosotros manejamos, como tú dices, mucha energía, pero tiene ahí un swing sabroso que, pues también se ha ido adquiriendo con el paso del tiempo, ¿no? Oye, y a ver, ¿cómo, cuando se va a preparar un disco nuevo, un material nuevo, qué se escucha antes para poder sorprender, como dices, Xenca? Se escuchan, todos escuchan cosas, este, todos tiran líneas, este, después se definen, pero a mí me encantaría saber qué escuchan para poder llegar a crear un nuevo proyecto cuando se tiene tanta trayectoria, tanto escenario pisado, tanto país recorrido, tanta ciudad y tanto estado en México recorrido, ¿qué se escucha? Pues yo principalmente creo que lo que hacemos nosotros como músicos es eso, es estar empapados de música todo el tiempo, siempre nos vas a ver en cualquier lugar donde estamos, cualquier parte del mundo donde nos paramos, hay una parada obligada en una tienda de discos, en una tienda de viniles, siempre comprando desde los viejos viniles, desde los muy antiguos, cosas que escuchaban incluso nuestros padres, hasta, pues, cosas completamente actuales, ¿no? O sea, justo acabamos de lanzar un tema con Karim León y es algo que a nosotros nos llena muchísimo gusto, el también poder como estar siendo parte de toda esta nueva ola de propuestas, de nuevos artistas, nuevas tendencias que están surgiendo y también escuchamos obviamente lo nuevo, ¿no? Somos padres de familia y en un sentido también nuestros hijos son una ventana a escuchar todo lo que está aconteciendo actualmente en la música. Entonces, obviamente conjuntándolo con ya la experiencia que tenemos como Panteón, creo que, pues, surgen este tipo de temas. Este tema, por ejemplo, está muy inspirado en aquellas canciones de The Romantics, tiene un swingcito así medio ponca al principio, pero después la onda se suaviza muy en la onda de los ochentas. Entonces, la verdad es que el resultado a mí me pareció hermoso esta canción. Creo que la estrenamos en Oaxaca y tuvo un recibimiento bárbaro. Mis compañeros no me dejarán de mentir. La verdad es que a la hora de estrenarlo la gente la vibró muy bien y ahí es donde nos damos cuenta que la rola tiene potencial y que va a impactar positivo en la audiencia, ¿no? Oye, qué buen termómetro que luego no todos tienen la bendición de tenerlo. Estrenar canciones en vivo. O sea... Y no es fácil. No, no, hermano. Además, ¿cuántos no quisieran poder hacerlo? Es decir, estreno una canción en público y veo la reacción en vivo, veo la emoción en vivo. Eso es dificilísimo. Y aparte nosotros la ensayamos en el camerino, o sea, unos 10 minutitos antes de subir a escenario. La había puesto a Shenka en el set list y todos así como de veras la vamos a estrenar hoy. No la ensayamos, la grabamos obviamente, pero no habíamos ensayado como tal para ya tocarla en vivo. Claro, venimos aterrizando de gira la semana pasada. O sea, estuvimos en gira los últimos tres meses, ¿no? En una gira intensa por Europa, Estados Unidos. Bajamos solo el tiempo pertinente a México para grabar la segunda parte del disco con otro productor llamado Michael Palancón y un productor de ella de Londres. Y pues en esta búsqueda de sonidos dimos con este tema. Como lo comenta Dario, no habíamos tenido la oportunidad de juntarnos, de bajar el balón y ensayar los temas. Pero a mí se me hacía como muy importante el hecho de, bueno, lo habíamos estrenado el viernes y el sábado era el show y era como, pues bueno, está calientito, la gente lo está esperando. Vamos, ahí de repente el reto es buscar dónde la acomodas en un set que ya está bien definido, con un core bien fuerte, que ya cada una de las canciones tiene su posición, su lugar. Entonces, ¿dónde una canción nueva? ¿Cómo la va a digerir la gente? ¿Cómo la...? Tienes que proteger, ¿no? Para que no se te caiga. Exactamente, para que no se venga abajo el show. La verdad es que la gente estaba full con el tema. ¿Después de cuál fue? Fue justamente después de la dosis... ¿Regresando al Encor? ¿Regresando al Encor? Ajá. Ah, hola. Exacto. Justo antes de la carencia, entonces también como que la gente estaba en ese estupor, en esa intensidad. Y como tú dices, una gran medición el poderla tocar en vivo, el poderse atreverla a tocar en vivo, siendo que tenía solo un día de haberse lanzado. Y la gente, las opiniones y los comentarios en las redes sociales fueron bastante positivos. No hay mejor estudio de popularidad que ese. ¿Qué? ¿La escuchamos? La escuchamos. De una, ¿no? Pues ya estamos hablando del tema y lo traemos así como muy platicadito. Con la gente van a decir, va, quiero escucharlo. Así es, así es. ¿Esta es la primera vez que la cantan? La primera vez que la cantamos en radio. Para todos ustedes, amigos de EXA, venimos justamente muy tempranito y a ofrecerles este tema llamado Rojo. Y primeramente se los vamos a ofrecer en acústico, claro que sí. Bien, todos hoy es el Panteón en vivo. Muchísimos saludos de aquí de Polanco, de Acámbaro, Michoacán, de Guadalajara, de Monterrey, de aquí de Chalco. Pues qué bueno. Oye, ¿qué? Cuando oí la rola, por algo, me pasó que pensé en que no rompía un slam. No sé por qué. O sea, de verdad fue así de que dije, ah, qué chido. La oí y dije, no, pues esta rola está perfecta para que si estás como slameando, que ya no sé qué tanto se usa o no. Porque digo, en mi época, ayer la última carcajada de la kumbancha en el look, se ponía bien en el slam. Pero ahorita ya no sé si se, digo, la neta no, creo que sí, de pronto. Sí, todavía. Todavía, ¿no? Los chicos, las chicas, todavía lo hacen. Tal vez los que empezaron con nosotros allá en medio de los noventas, ya no se meten tanto en el slam porque ya... No, hombre, yo me meto en el slam, hermano, ¿no? Termino en un hospital conmocionado y salgo en silla de rueda. O sea, pero sí no rompe, ¿eh? No rompe esa energía que pudiera generar en rolas que prendan a la gente para slamear, ¿no? Exactamente. Y tiene un dejo ahí de ironía que yo creo que viene muy manejado en este disco, ¿no? Esta parte de ver la vida con bastante humor, ¿no? El tema, pues obviamente habla de un vato que se enamora de una chica, está ansiando con ella salir. Y de repente le pasa mil peripecias, ¿no? Que hacen que se arruine la cita completamente, pero al final, pues lo toma con mucha ironía, con mucha sabiduría. Y pues, ¿qué le voy a hacer? Todo más tengo... Soy para el amor un poco torpe, tengo mala suerte, pero te amo. ¿Qué le voy a hacer, no? Oye, de Papantla, Veracruz. Saludos desde California. Yadira, dinos de qué parte California es grandísima. Deberías decirnos si es la California de este lado o la de aquel lado, ¿no? Sí, claro. Yadira, para mandarte un abrazo. La norte, la del sur. Sí, hombre, pero muchas gracias. Oye, cuéntenme algo. Este asunto de festejar, porque ya una banda como ustedes, que forman parte de la historia de la música, quitemos géneros, de este país, toma la precaución de estar celebrando cíclicamente 5, 10, 15, los 20, los... Ya sabes, ¿no? Y el año que entra creo que es especial, ¿no? Muy especial. Ya estamos con mi tía, la más viejita de todas, hermano y papá, que ya cada año celebraba su cumpleaños y hacía un fiestón, porque ya el siguiente año ya se iba a morir, ¿no? Así estamos nosotros. 30 años, ya vamos a cumplir 30 años que nunca pensamos que se fueran... que se fueran a dar, ¿no? La verdad es que siempre como banda disfrutamos cada momento, cada instante de salir a escenario, de juntarnos a hacer una canción, de... pues simplemente de estar compartiendo juntos una carrera tan hermosa y tan gratificante que ha sido para nosotros, ¿no? El poder estar de gira todo el tiempo, este... pues sí se vuelve un motivo de celebración, ¿no? Y sobre todo es una banda mexicana de rock, pues tú sabes lo difícil que es hacer rock en este país, entonces el mantenernos aferrados y con el dedo en el renglón en lo que queremos y hacemos y amamos hacer, pues nos ha dado la oportunidad de justamente empezar ya a vislumbrar y a preparar y a planear, pues una celebración de 30 años y es bien curioso porque tú has sido también como testigo de todo ese crecimiento, ¿no? De alguna manera nos has acompañado en etapas importantes y has sido también un ave de buen augurio en muchos sentidos, ¿no? Ah, que la cantamos acá, ¿no? Cuando de repente venimos contigo, ¿sí? Y de repente esto va a ser sold out, esto se va a llenar y entonces siempre venir contigo es como darle la patada, inicio a algo muy importante, un proyecto importante y este lo es como lo es el disco y luego vendrá pues también la parte de la celebración de 30 años, ¿no? No, seguramente y aparte me encanta el reto porque lo más fácil sería llevártela suave y que el catálogo te ilumine el resto de tu carrera, es decir, no arriesgarse a sacar nada nuevo, ¿pa' qué? Si hago mis giras, ¿pa' qué? Si lleno y me encanta que con el paso de los años sigan los riesgos y se siga buscando ofrecerle a las nuevas generaciones nuevas propuestas y nueva música, eso ya no es fácil y no lo hace cualquiera. No, y seguramente eso, ¿no? O sea, a mí me encanta también Panteón Rococó porque siempre se ha atrevido a hacer algo diferente. Si tú ves la discografía de Panteón Rococó desde el primero hasta este último, siempre tratamos de ir haciendo algo diferente y creo que eso se debe precisamente pues a todo este andar que hemos tenido y toda esta música que hemos escuchado por diversas partes donde hemos estado. Entonces, obviamente nos influencia y obviamente tratamos siempre pues de estar, mantener fresco y atrevernos, sobre todo atrevernos a seguir haciendo cosas. Después de 30 años, es eso lo que dices, sería fácil mantenerse ahí como en una zona de confort y todo esto. Y me agrada, me agrada estar con compañeros que les gusta todavía, pues eso, a través de hacer nueva música, hacer nuevas cosas, ¿no? No es fácil y además con las nuevas formas que hay de promover, las nuevas formas que hay de grabar. Claro, en ese sentido hemos sido como muy testigos de cómo ha sido transformando a la industria en la forma de promover las canciones. Pero, por ejemplo, lo que nosotros aprendimos a hacer es venir a promover a la radio, el estar haciendo ese trabajo como, digamos, de piso que es importantísimo, ¿no? Para cualquier artista. Y como dices, también no dejamos de buscar también las nuevas plataformas, la búsqueda de productores, por ejemplo, yo también la resaltaría, que es algo importante, ¿no? Buscando también con qué productores podemos cachar, machar nuestras canciones. Fue una aventura trabajar tanto con Casey Porter por segunda ocasión, porque ya habíamos con él grabado algunas cosas. Y luego buscar, por ejemplo, a Michael Palancone, que también fue un tipo que dentro del reggae el ska mundial es un jerarca, es una vaca sagrada. Y luego también romper la barrera del idioma, que es bien importante, ¿no? Porque también entre el productor y la banda tiene que haber como una ecuación y de repente la limitante del idioma, aunque todos hablamos, mascamos el inglés más o menos, siempre también formó una parte importante. Entonces, ahí nos obligó a cerrar filas, a trabajar de una manera mucho más consistente con él. Y el resultado ha sido bastante divino. Este es el primer sencillo, ya vendrán algunos otros más, pero les aseguro que sí van a encontrar en Pantérico una evolución muy chida dentro de cada uno de los temas que les vamos a ofrecer de aquí en adelante. Anaheim, California. Bueno, aparte Tlalpan, por acá Morelia, Michoacán. Gracias a la gente de Hermosillo, Sonora. Muy bien, conectados todos. Y bueno, al unísono, el grito en las redes, que es donde vibra, zócalo a sus 30. Y luego viene, zócalo, 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 zócalo. Fíjate que yo creo que eso se acaba también de agitar ahorita. Venimos llegando de Oaxaca, tuvimos el fin de semana como la inauguración de las fiestas del Día de Muertos allá en Oaxaca, que dura aproximadamente creo que una semana, semana y media, no sé. Y nos invitaron a hacer el primer show que hacen en Oaxaca, que hace el gobierno de Oaxaca, digamos, estábamos en una plaza pública al aire libre, gratis para toda la gente. Algo como lo que se hace acá en el zócalo, ¿no? Estaban un poco temerosos al principio de cómo se iba a desarrollar, porque pues la primera vez que lo hacen fuera de la guelagueza o de los venues normales para hacer shows allá. Y fue interesante la respuesta de la gente, casi 30 mil personas en el lugar, disfrutando un saldo hermosamente blanco, porque la gente fue a divertirse, fue a pasarlo muy bien. Y de repente la respuesta del público fue, los queremos en el zócalo, en el zócalo, en el zócalo, en el zócalo, en el zócalo. Y eso es algo, pues yo creo que es una materia, una asignatura pendiente para Panteón Rococó, porque nos estaban buscando para hacerlo el año pasado, si no mal me equivoco. Pero también eran tiempos electorales, entonces no queríamos como que todo ahí fuera a enturbiarse con esa situación. Entonces, pero bueno, estamos abiertos a propuestas. Hay quien nos esté escuchando. No, yo creo que nos estén escuchando. Yo creo que estamos en el momento, los que amamos la música, los que hemos seguido la trayectoria de Panteón de celebrar, porque Panteón es cultura, Panteón es México, Panteón es historia, Panteón es barrio, Panteón es ciudades, Panteón ha recorrido México. Y creo que es un buen momento para exigirle a nuestras autoridades, que así como festejan en el zócalo con artistas extranjeros, hoy celebremos a una de las bandas icónicas e históricas de nuestro país. Así que este es un mensaje atento para toda la gente que sin dar apellidos y nombres, desde arriba hasta abajo, manejan la cultura de este país, el gobierno de este país, para que se cierre, porque así lo está pidiendo la gente, Panteón Rococó en el zócalo. Yo creo que es muy necesario y que quede listo, porque es cierto, o sea, si hay tiempo para festejar a artistas importantes para la música de otros países, ¿por qué no celebrar lo nuestro? La banda mexicana, claro que sí. Pues ya oyeron, allí Cervantes, hashtag Panteón al zócalo. No, no, y que se lo tatúen el biche hashtag, pero que lo hagamos real, porque la verdad sería muy justo y creo que sería maravilloso tenerlos. Que canten, dicen aquí. Sí, cual quieran que cantemos. Pues han pedido por acá morir de amor, vendedora de caricias, la carencia, están pidiendo de todo. Perfecto, pues que vámonos con vendedora de caricias. Venga. Gracias por estar acá, gracias por venir. Nos vemos en el zócalo el próximo año. Nos vemos en el zócalo el próximo año. Nada más que nos den la fecha y todo para promocionar el evento. Por favor, mucha suerte en todo lo que venga y que sea una gran celebración de una de las bandas icónicas e históricas de la música de este país, Panteón Rococo. Gracias, muchísimas gracias por recibirnos, gracias a toda la audiencia, gracias Xa siempre por su apoyo y ahí tienen rojo al nuevo sencillo de Panteón Rococo ya está circulando, escúchenlo.